Dicen que no Recordarte en esta autodestrucción que es algo desordenada Te vuelvo perfecto y yo me vuelvo nada ¿Por qué yo? ¿Por qué no? No sé cómo curarme esta herida del corazón Mi corazón ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ni aprendí ni me hizo más fuerte perder tu amor Perdí tu amor Quiero no haberte conocido Nunca haberte amado jamás Si yo pudiera regresar el tiempo Y mírame un efecto secundario Daño colateral de este mal necesario Porque en la postdestrucción de un rompimiento ordinario Yo soy un fantasma que te piensa diario ¿Por qué yo? ¿Por qué no? No sé cómo curarme esta herida del corazón Mi corazón ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No habré amado jamás Si yo pudiera regresar el tiempo ¿Por qué no? No sé cómo curarme esta herida del corazón Mi corazón Mi corazón ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me aprendí ni me hizo más fuerte perder tu amor Perdí tu amor Perdí tu amor Quiero no haberte conocido Nunca haberte amado jamás Nunca haberte amado jamás Quiero no haberte conocido Quiero no haberte conocido Nunca haberte amado jamás Si yo pudiera regresar el tiempo Quiero no haberte conocido 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 Gracias.